El dato es acalambrante. 37.000 y tantas muertes en el año 2009, todavía no hay datos completos del 2010. Ya pasó el número de los muertos por accidentes de tráfico, ese número, los 37.000 y tantos, por sobredosis de medicamentos recetadas legalmente. ¿Qué se está haciendo mal? ¿Por qué en el botiquín de Doña María, de Don Juan, lo que puede ser el remedio para alguien se transforma en un arma mortal para otros? Bueno, lo que yo vi en la información, hay un par de medicamentos que llaman la atención, que son el Vaicodan, que es uno de los medicamentos que está involucrado entre las muertes por abuso de ese medicamento. Y yo, si mal no recuerdo, tengo la impresión de que ese medicamento se puede recetar sin que el médico escriba su DEA number. Y ese número es una manera de perseguir a los médicos o de controlar a los médicos de una manera eficiente. Por ejemplo, el otro, no pretendo hacerle propaganda de ningún medicamento, pero por ejemplo el Percocet, que es parecido, ese medicamento tiene que llevar en la prescripción el número del DEA number. O sea, que sospecho que pudiese haber un abuso en el prescribir el medicamento Vaicodan, porque si no necesita que se escribe el número del DEA y es posible que mucha gente lo escriba. Y sea muy fácil falsificar, por ejemplo, los nombres de los médicos, porque nada más necesita la firma, lo cual es relativamente fácil de falsificar. El DEA y nombre es un poquito más peligroso que lo reciba un agente que investigue esto en el gobierno, porque puede involucrar a un médico de una manera más directa. El Vaicodan y el Percocet son calmantes muy poderosos. Son calmantes porque se utilizan con mucha frecuencia para problemas posoperatorios, para dolores de muchos tipos. Al igual que creo que el otro problema entre los medicamentos que han involucrado son los ansiolíticos. Entonces, claro, esto se compara con las muertes de los años 70. En los años 70 la ansiedad, obviamente, era mucho mejor. No existía Chávez. Entonces, había mucho menos ansiedad. Bueno, existía, pero no había hecho tanto mal. Exacto. Y Fidel solo estaba en Cuba. Entonces, era un poquito menos, momentos de mucho menos tensión que los que existen ahora. Pasamos entonces a hablar un poquito de Chávez, ya que lo menciona. El titular del pseudo gobierno de Venezuela está en estos momentos en Cuba. En una jornada alucinante en la que le dieron un doctorado honoris causa a Evo Morales, que a duras penas puede decir su nombre sin equivocarse, pero que ahora tiene un doctorado de la Universidad de La Habana. ¿Qué se sabe en lo último del cáncer de Hugo Chávez? Bueno, desde la última vez que hablamos, yo me acuerdo de haberle mencionado que yo tenía la impresión por elucubraciones, porque de nuevo le repito, esto es un tema que está muy escondido, que probablemente tenía un sarcoma, que es un tumor de los órganos de sostén nuestro, que es decir, los huesos, los músculos, la grasa. Y me mandó un email un amigo, recientemente, que se escapó una información desde la última vez que se dio la quimioterapia en Venezuela, que esto probablemente era un sarcoma pleomórfico, que es un tumor bastante agresivo de los órganos de sostén de la pelvis. ¿Eso puede justificar de alguna manera tanta quimioterapia en un periodo tan corto? Bueno, bueno que lo pregunto, porque en general la quimioterapia se utiliza más que nada para tratar las metástasis de estos tumores, y en algunos casos para prevenir que si está mucho más avanzado lo que uno crea o si no se logró un control total local. Pero en realidad el tratamiento por excelencia de los tumores, de los sarcomas, es la resección quirúrgica, el extirparlo completamente, y la radioterapia. O sea que yo sospecho que si esa información es cierta, este caballero va a tener que darse radioterapia pronto, y entonces va a inventar que esto es solo para prevenir que no le vaya a aparecer esto otra vez, como ha venido diciendo con la quimioterapia en los últimos tiempos. ¡Gracias!